Hola, camaradas, ¿Cómo están? Buen parte, surge la oportunidad o resurge la versión de que Uriel Antunes estaría siendo pretendido ahora por el fútbol de Grecia, el Panathinaikos, específicamente uno de los equipos más importantes de aquella liga. Bueno, siempre he promulgado y defendido esta tesis de que los futbolistas mexicanos deben salir a Europa, aunque sea Grecia, dicho con todo respeto, porque Grecia no es una liga importante. Pero bueno, sería un primer paso para aproximarte a otras oportunidades, como está pasando con Orbelín Pineda, que sigue en Grecia, pero se ha hablado de un posible movimiento a una liga más importante, la inglesa, la italiana, incluso la española. Simplemente a nivel de rumor. Antuna tiene edad para irse, tiene 25 años, lo hemos escuchado mucho tiempo en la Liga MX y a lo mejor algunos podrían pensar que tiene más edad, pero está en buen momento. Pero no se trata de eso, aquí estamos hablando de planeación, tampoco del monto, se está llegando una cifra cercana a los 5 millones de dólares, que no sería despreciable. Claro, para como manejan las cifras los directivos mexicanos, alguien dirá que Antuna vale mucho más que eso. Es un jugador interesante, veloz, hábil, al que le falta el último pase, no tiene mucho gol, suele hacerlos, por cierto, cuando convierte los hace muy buenos, pero es un puntal en este momento en Cruz Azul. Sí, Cruz Azul es un equipo flaquito y Uriel Antuna es indispensable. Si hubiera una planeación robusta y en este momento viene la oferta por Antuna, dirías que se vaya, pero teniéndolo justo, me parece que la directiva de Cruz Azul tendría que optar por no dejarle salir. Y no es que sea una contradicción sobre lo que siempre estoy defendiendo, aquí estamos hablando de los tiempos. Va a empezar el campeonato y si te va a ir uno de los hombres más importantes en ataque, casi casi el único importante por derecha, hay que pensarlo así. Entonces ya no es una cuestión de que voy a vender por vender, no es una cuestión de que van a salir por salir, sino los cómos, los por qués y sobre todo los cuándos. Me parecería un despropósito que la directiva de Cruz Azul permitiera salir Antuna, que ya tiene, esta es otra cosa a considerar, ya tiene un tiempito a través de los representantes presionando un poco la situación diciendo, quiero salir, quiero intentar en Europa. Me parece que si lo hacen con anticipación y lo visualizan para el próximo verano, la cosa podría ser más amable para ambas partes, ¿no? Para todos. Si Antuna tiene un buen torreo, si mantiene la ambición y los griegos le continúan siguiendo la pista, puede ser un ganar-ganar para el próximo verano. Conste, siempre digo que los jugadores mexicanos tienen que ir a Europa, pero en este momento se descobijaría muy feo a Cruz Azul, que de entrada tiene ya esta ausencia de un 9 vital en cualquier pretensión seria de un equipo grande. Van a empezar a improvisar, están viendo quién llega de atrás, si se recupera el tanque Morales, etcétera, etcétera. En fin, no es culpa de Cruz Azul de la directiva que surge el interés en este momento porque estamos justo en el mercado invernal en Europa, pero tienes que ser serio y claro y que se respeten los tiempos en cada una de las pretensiones y en cada una de las que se pudieran convertir en operaciones definitivas. Recuerden que en esta carambola también juega Chivas, que mantiene todavía un porcentaje de los derechos. Cruz Azul mantendría a otros, habla de un 20%, déjamelo, una parte te la pago y la otra te quedas el 20% por si el jugador sigue creciendo. También en la parte financiera parece que las situaciones están no tan favorables. Yo diría que Cruz Azul podría presionar diciendo dame el cash al contado y nada de que me quedo con la carta, que para después, etcétera. Pero no estamos hablando de alguien de 23, 21, 20, estamos hablando ya de alguien que va a entrar pues digamos a tres cuartas partes de su carrera desarrollada a los 26 años, 25, 26 de Uriel Antuna. Les van un abrazo, cambio y fuera, yo digo que no es el momento, yo digo que estas cosas se tienen que analizar con más calma, repito. No es culpa de Cruz Azul que en este momento estén lanzando el anzuelo, pero sí hay que o superar las condiciones radicalmente o decir oye soy un equipo importante en México, no me puedes descuartizar, no me puedes desacomodar mi planeación. Y en este contexto de ser un equipo pequeño, un equipo cortito, un equipo sin mucha banca, creo que Antuna, por todas las razones que ya analizamos, tendría que quedarse en el Cruz Azul. ¿Ustedes qué opinan? Les mando un abrazo, camaradas, cambio y fuera.